hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para la mujer virgo qué cosas le está ocultando su amiga su amigo para mujer virgo me había olvidado de haber hecho de hacer virgo y se leo y después arranqué con libra y me había olvidado de vino me suele pasar la edad entonces qué cosas mujer virgo qué cosas le está ocultando su amiga su amigo a la mujer virgo qué cosas le está ocultando su amigo su amiga el amigo o la amiga de la mujer virgo qué cosa le está ocultando a la mujer virgo si yo no la diga ni nada 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 y tú no estás ni comprometida ni casada ni nada por qué no charlamos un poquito para no sentirnos tan solos leo dan no sé si vive el hombre este todavía parece que sí entonces pronóstico mujer virgo qué cosas le está ocultando su amiga o su amigo a la mujer virgo si tú no estás ni comprometida ni casada ni nada y yo no estoy se está engañando de ella la está engañando nos habla de de engaño el el 6 de copa invertido nos habla de engaño de estafa para solucionar algo algún tipo de problema la llave la estrella invertida por el cual está deprimido está muy afligido o afligida bueno y tiene que ver una ganancia temporal me estoy acordando de de una amiga virgo de eeuu una clienta me parece que en parte se ve reflejada lo que le está pasando ganancia temporal ganancia temporal ayuda económica falsa caridad a sacar provecho como que se burla para sacar provecho de la de la mujer virgo y fíjate la carta de la carta de el jardín sosteniendo la tirada nos habla de la intimidad eeuu entonces que le está ocultando su amigo su amiga a la mujer virgo que está utilizando la intimidad que tiene con 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 la mujer virgo la intimidad que tiene emocional incluso puedo en algunos casos puede ser sexual para engañarla para engañarla el 6 de copas invertido nos habla de burlarse nos habla de engañar y nos habla de estafar esta persona a través de este engaño busca solucionar algo la carta de la llave algún tipo de fracaso que lo tiene realmente muy afligido el sol invertido la carta de la cruz y puede tener que ver con lo económico el 9 de oro invertido perdón el 6 de oro invertido nos habla de ganancia temporal y de esta actitud de sacar provecho de esta amistad de esta relación íntima si se parece mucho a la lectura que le hice a esta a esta cliente a esta chica dicho sea de paso muy linda la clienta muy linda muy linda chica bien entonces mujer virgo que cosas le está ocultando opa su amigo su amiga a la mujer virgo mujer virgo que cosa le está ocultando su amigo su amiga a la mujer virgo no pude mirar la la séptima temporada del juego de trono ¿puedes creer? lo estaba mirando en esta página mira de todo y después no lo pude seguir mirando como que no después también otra otra suscriptora me recomendó otra página pero obviamente está todo en inglés no entiendo una mierda de inglés así que bueno mire de la temporada 7 habré mirado dos capítulos tres y los otros no no los pude mirar entonces ¿qué cosa le está ocultando su amigo su amiga a la mujer virgo? ahí está bien buenísimo entonces ¿qué cosa le está ocultando su amigo su amiga a la mujer virgo? el amigo la amiga de la mujer virgo arriba del 6 de copas invertido bueno sí fíjate el perro es la amistad está estafando la amistad se está burlando de de la mujer virgo de su amiga eso le está ocultando vio en la mujer virgo la solución la oportunidad para solucionar algún tipo de problemas la carta a la lechuza nos habla de buen diálogo tenía buena comunicación con la mujer virgo perdón bueno los ratones avaricia codicia de un hombre es un hombre mira dificultad económica este hombre está preocupado por la dificultad económica 5 de oros avaricia codicia de vuelta rey de oros invertido y si sota de oros investigó como a través de la intimidad de esta relación con la mujer virgo para obtener su propio beneficio engañarla para solucionar algo relacionado a lo económico entonces mujer virgo que cosas le está ocultando su amiga su amigo mujer virgo que cosas le está ocultando su amiga su amigo anoche soñé que perdía un tren no sé qué mierda significará lo más lindo que acá en mi ciudad no hay trenes para circulación interna pero como que lo perdí entonces mujer virgo que cosas le está ocultando su amiga o su amigo a la mujer virgo arriba la carta del perro si y nos habla de amor de amor verdadero se ve que la mujer virgo bueno le tenía afecto a este hombre digo hombre porque acá aparece la carta del hombre persona aduladora seductora buen diálogo con la mujer virgo y vio la oportunidad para solucionar algo bueno manipulación es como fíjate los ratones nos habla de manipulación de este hombre manipulación de de los sentimientos el 3 de basto nos habla de amor profundo carta del comodín prosperidad de vuelta dificultad económica prosperidad claro y en por ahí nos hablaba de prosperidad momentánea donde era fraude estafa sí 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 satisfacer su deseo aprovechó la intimidad con la mujer virgo para para investigar sota de oros cómo satisfacer su deseo bien una joyita el tipo porquería para que me tomo un traguito entonces mujer virgo qué cosas le está ocultando su amigo su amiga y es un hombre es un amigo la carta de el 6 de copas invertido nos habla de que le está ocultando un engaño una estafa y para esto está utilizando la amistad que tiene con la mujer virgo el amor que tendría o los sentimientos que tendrían la mujer virgo hacia él hacia este hombre y este hombre lo utiliza para poder engañarla para qué para solucionar algo vinculado a lo económico vinculado a la avaricia está aprovechando la buena comunicación que tiene con la mujer virgo está siendo adulador la está como seduciendo de alguna manera la carta de la llave para solucionar algo económico algo mala suerte la carta de la estrella es un tipo los ratones la avaricia es un tipo avariento a la avaricia manipulador y manipula a través del sentimiento que tenía la mujer virgo hacia él 3 de bastos acá tenemos este hombre que está un tanto deprimido afligido la carta de la cruz el hombre la carta del hombre por su situación económica por su dificultad económica 5 de oros es como que este hombre hizo esta jugada para traer un poco de prosperidad a su vida 9 de oros sacó provecho de la relación 9 de perdón 6 de oros invertido sacó provecho de la relación que tenía o que tiene con la mujer virgo un provecho económico de vuelta a rey de oros invertido una persona con avaricia caballo caballo de oro invertido fraude o estafa la estafó simple y sencillamente la estafó de esta relación íntima investigó como estafarla para satisfacer sus deseos sota de oros sota de bastos situación íntima el jardín bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo de la debajo del vídeo te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personal personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo no ¡Gracias!